La verdad que ya había sido una excelente idea hace un año cuando el grupo de militantes que compone, el grupo de entusiastas militantes que compone este comité Julio Zahier, eligió como día de la inauguración el 24 de marzo. Había sido importante porque abrió un comité el día que recordábamos la clausura de la política, la clausura de las libertades, el día que recordábamos las atrocidades que se iniciaban aquel 24 de marzo de 1976, tenían una altísima carga simbólica. Y la verdad que un año después vuelven a sorprendernos granamente y yo quiero entonces empezar agradeciendo a los militantes del comité Zahier por esta feliz iniciativa en un día difícil, porque tiene esos sentimientos encontrados. Un día en el que recordamos, con pesar de todo lo que nos ocurrió, pero en el cual también festejamos la lucha por la recuperación democrática y por la construcción democrática de todos estos años. Felicitaciones entonces. Felicitaciones entonces. Que como bien se decía aquí, deberían florecer, pero no tengo ninguna duda que así lo vamos a hacer a lo largo del ancho de nuestra ciudad y también de la Argentina. No por nada fueron espacios que aquella dictadura que se iniciaba se ocupó específicamente de silenciar. Un centro cultural no solo es un espacio de reflexión, no solo es un espacio de creación, no solo es un espacio de pensamiento, es un espacio en el cual el pueblo se reúne, es un espacio en el cual el pueblo se organiza, es entonces un lugar desde el cual la democracia se expande y se multiplica y también un lugar desde el cual se resiste en tiempos difíciles, en tiempos oscuros. Entonces me parece que combinar el día de hoy el festejo por todos estos años de construcción democrática, el recuerdo con las atrocidades de aquella dictadura, con la creación de un centro cultural, es una feliz iniciativa. Hay en estos días, en estos tiempos, una discusión en la Argentina en torno al relato histórico. Hoy está bastante de moda hablar de la construcción del relato y hay una disputa por ese relato. Claramente está instalada en la Argentina en la disputa por lo que pasó y por lo que nos pasa. Yo creo que quizás sería más exacto hablar de la lucha por la verdad histórica. La lucha por la verdad histórica se construye en ámbitos como este. Por eso una razón más por estar contentos de esta noche. Y hablando de construcción de la verdad histórica, sabemos que en los últimos años en la Argentina, con importantes recursos desde el Estado, se ha intentado reescribir ciertos aspectos de nuestra historia más reciente. Se ha intentado desvirtuar, entre muchas otras cosas, la lucha de este centenario partido, como acá se decía, por la libertad, por la igualdad y por la democracia, y fundamentalmente en las últimas décadas en la Argentina. Se ha intentado, de alguna manera, desconocer la importancia fundamental que ha tenido la Unión Cívica Radical en la reconstrucción democrática y en aquel gobierno de transición tan difícil que tuvimos que llevar adelante desde el radicalismo. Por supuesto que no solo, y no excluyentemente, pero sí con una dirección fundamental, porque no todos pensaban que había que hacer las mismas cosas en aquellos momentos. Recordemos, si no, cuáles eran las alternativas en torno a cuáles eran las bases sobre las cuales debía construirse la democracia argentina. El radicalismo lo decía, de la mano de Raúl Alfonsín, que tenía que ser sobre la base de la verdad y de la justicia. Y otros, quizás, proponían otras salidas que tenían más que ver con el perdón y con el olvido. Por eso es muy importante ese debate en torno a la historia de los argentinos y el radicalismo tiene que dar esa lucha y la tiene que dar desde estos espacios que hoy se están generando. Y hay otro debate también que yo no quiero sonrayar, que me parece muy importante traer aquí el día de hoy. Se dice que la única juventud organizada y movilizada en la Argentina es la juventud oficialista. Yo lo quiero desmentir categóricamente. Hay otra juventud de la Argentina. Hay una profesión de la Argentina que en los mismos momentos que, como contaba recién Víctor, las ventanas, las persianas de los comités pensaban. Había jóvenes que estaban allí levantándolas. Había jóvenes que recorrían la Argentina para mantener viva la causa nacional de la Unión Cívica Radical, pero para mantener viva en definitiva. Algo más importante todavía, que era la política misma. Que era la idea de que la sociedad se organiza y se moviliza en democracia a través de los partidos políticos. Hay otra juventud de la Argentina que se construyó todos estos años, desde el llano y no desde las cómodas y cálidas oficinas del poder. Esa juventud vale muchísimo más. Es una juventud que recoge de lo más profundo de nuestra historia los mejores valores y principios de la Unión Cívica Radical. que recoge de lo más profundo de la historia las enseñanzas de esa enorme galería de luchadores de la libertad, de la igualdad y de la democracia que el radicalismo le ha dado al país. Esa es la juventud que hoy, amigos y amigas, en el día de hoy marchó por las calles de Buenos Aires. Esa es la juventud que frente a los tribunales le realizó un homenaje a Julio César de Placera como el representante del pueblo de la República, que es una de las decisiones del radicalismo y el presidente de Calponcín pudieron haber logrado en la Argentina. Esa juventud que también marchó hacia la Plaza de Mayo, porque la Plaza de Mayo es de todos los argentinos. Nos fuimos a confrontar, fuimos pacíficamente, tanto que éramos muchos, pero éramos muchos más que el año pasado y muchos más que el anterior. Y luego terminamos esa jornada de reflexión, de movilización y de lucha realizando una ofrenda a los desaparecidos, a los detenidos desaparecidos en un centro clandestino de detención. Estuvimos acompañados allí por autoridades partidarias, entre ellas, por Miguel Vase, presidente del Comité Provincial. Esa es la juventud, esa es la juventud que está trabajando en toda la Argentina, no para conformarnos con un partido que represente a las minorías, está trabajando en toda la Argentina, codo a codo y espada con espada con cada uno de los militantes de la Unión Cívica Radical, para construir esa alternativa progresista de la que se hablaba anteriormente en esta reunión. Es esa juventud que está decididamente acompañando a Ricardo Alfonsín en toda la Argentina, en la constitución de que no estamos ante una elección más, en la constitución de que estamos ante una elección que es bisagra en la Argentina, porque tenemos que tener la capacidad de aprovechar el momento histórico que estamos atravesando. Por eso, amigos y amigas, quiero agradecerles nuevamente su presencia esta noche, quiero decirles que estamos convencidos que nos encaminamos hacia el triunfo y que ese triunfo lo va a garantizar quien nos acompañe aquí esta noche, Ricardo Alfonsín. Muchas gracias.